Hasta, no sé, una parte, algo especial para el asma, ¿ok? Ñañel, va, la, oa, va, oa, no sé cómo se llama, Ñañel, un mexicano, Ñañel, a, oa, no sé cómo, no sé cómo, estoy, un gato, no sé si se llama, y, y, y Javier, sa, sa, salvaba, hasta, ¿cómo se llama? No sé, no sé, no sé si se llama, no sé si se llama, Javier, ¿ok? Y Camilo Ramírez, se llama Alasas, también, y, y Julio Nava, Julio Nava, y, 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 y otro es, ¿ok? No me tengo eso, no me tengo eso, esos tres, esos, uno, esos cuatro jugadores de Alasas, esos cuatro mexicano, 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 esperadame, Ñañel, la, oa, va, oa, va, va, roa, uepa, yo soy Javier, no, Javier, Saros, 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 nosotros, Saros y, cálido, 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 yo soy jugador, y Julio Nava, esos cuatro jugadores de Alasas, son mexicano los cuatro, ¿ok? Los militanos cuatro, nomas tengo eso, eso, cargo de lazos, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, son siete jugadores, los tecomunianos, los cuatro militanos, esos son, esos son los jugadores, ok, esos son los jugadores, que hago lazos, hago lazos, nomas tengo esto, y ya, eso, ya, este video especial para lazos, se llamará, video especial para lazos, ok, nomas tengo eso, compro este video, para la gente que va a lazos, para la gente que va a los jugadores, estos son los cuatro militanos que he dado, a ver, a ver qué pasa, a ver, el auto está ganando mucho, mucho, lo es, eso, un comuniano es como defensa, como defensa, eso ocupamos nosotros, el auto ocupamos la defensa, también ocupamos delanteros, a ver, qué pasa, a ver qué pasa, ok, son los jugadores, son siete jugadores, tienen golazas, son siete, ya, son siete, ya, y a la gente, ya, a ver qué pasa, más adelante, carido, wow, carido es muy, para mí, es bueno, ese jugador, a ver, y esto tecomunianos, no sé, no sé cómo juegan, no sé, no sé cómo juegan, a ver cómo va, bueno, compro este video, y a ver qué pasa, más adelante, bye.